Nadia Calviño ya no está en la terna de candidatos para convertirse en la directora gerente del FMI. El gobierno en funciones ha retirado su propuesta para intentar ayudar a que la Unión Europea nombre a un aspirante de consenso para el Fondo Monetario Internacional. Y es en este contexto en el que, en acuerdo con el presidente, España ha comunicado que no voy a participar en la siguiente ronda. Es un paso con el que Moncloa trata de desbloquear las negociaciones, mientras aquí siguen atoradas otras. El gobierno en funciones insiste en reclamar la abstención de PP y Ciudadanos. De nada sirve que se afirme constantemente que se protege la institucionalidad del país cuando se están poniendo absolutamente todos los medios para su bloqueo. Y ante las críticas por la abstención de Bildu en la investidura de María Chivite en Navarra... Antes en ese gobierno estaba la fuerza independentista. Por cierto, nadie se escandalizaba. Cel ha avanzado que Pedro Sánchez contactará con los líderes de los partidos, en especial con Pablo Iglesias, después de su ronda de reuniones con colectivos sociales para elaborar un programa compartido para la izquierda, pero solo para un gobierno en solitario del PSOE, porque dicen que no están dispuestos a reabrir la opción de la coalición.